La Biblia. Antiguo Testamento. Libro del profeta Ezequiel. Parte 2 de 5. Capítulos 15 a 23. Ezequiel 15 1 Y fue a mi palabra de Jehová, decía, diciendo. Dos hijo del hombre, ¿qué es el palo de la vid más que todo palo? ¿Qué es el sarmiento entre los maderos del bosque? ¿Tres tomarán de él madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de él una estaca para colgar de ella algún vaso? Cuatro he aquí, que es puesto en el fuego para ser consumido. Sus dos cabos consumió el fuego, y la parte del medio se quemó. ¿Aprovechará para obra alguna? Cinco he aquí que cuando estaba entero no era para obra alguna. ¿Cuánto menos después que el fuego lo hubiere consumido, y fuere quemado? ¿Serán más para alguna obra? Seis por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Como el palo de la vid entre los maderos del bosque, el cual día el fuego para que lo consuma, así haré a los moradores de Jerusalén. Siete y pondré mi rostro contra ellos. De fuego salieron, y fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiere mi rostro contra ellos. Ocho y tornaré la tierra a asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice el Señor Jehová. Ezequiel 16 1 Y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, tres y li. Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén. Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán. Tu padre amorreo, y tu madre etea. Cuatro y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Cinco no hubo ojo que se compadeciese de ti, para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Sino que fuiste echada sobre la haz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Seis y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y dijete. En tus sangres, vive. Vive, dijete, en tus sangres. Siete en millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y viniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó. Mas tú estabas desnuda y descubierta. Ocho y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Nueve y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y ungíte con aceite. Diez y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de seda. Once y te atavíe con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello. Doce y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Trece y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino, y seda, y bordado. Comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Catorce y salió te nombraría entre las gentes a causa de tu hermosura. Porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Quince más confiaste en tu hermosura, y fornicaste a causa de tu nombraría, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Dieciséis y tomaste de tus vestidos, e hiciste de diversos altos lugares, y fornicaste en ellos. Cosa semejante no vendrá, ni será así. Diecisiete tomaste asimismo los vasos de tu hermosura de mi oro y de mi plata, que yo te había dado, e hiciste te imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Dieciocho y tomaste tus vestidos de diversos colores, y cubrístelas. Y mi aceite y mi perfume pusiste delante de ellas. Diecinueve mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, y el aceite, y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor suave. Y fue así, dice el Señor Jehová. Veinte de más de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, y los sacrificaste a ellas para consumación. Es poco, esto de tus fornicaciones. Veintiuno y sacrificaste mis hijos, y distelos a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego. Veintidós y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu mocedad, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Veintitrés y fue que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti! Dice el Señor Jehová, veinticuatro edificaste te alto, y te hiciste altar en todas las plazas. Veinticinco en toda cabeza de camino edificaste tu altar, y tornaste abominable tu hermosura, y abriste tus piernas a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Veintiséis y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes carnes. Y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Veintisiete por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Veintiocho fornicaste también con los hijos de Asur por no haberte hartado. Y fornicaste con ellos, y tampoco te hartaste. Veintinueve multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos. Ni tampoco con esto te hartaste. Treinta cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera, treinta y uno edificando tus altares en cabeza de todo camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, treinta y dos sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe a ajenos. Treinta y tres a todas las rameras dan dones. Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Y les diste presentes, porque entrasen a ti de todas partes por tus fornicaciones. Treinta y cuatro y ha sido en ti al contrario de las mujeres en tus fornicaciones, ni nunca después de ti será así fornicado. Porque en dar tu dones, y no ser dados dones a ti, ha sido al contrario. Treinta y cinco por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Treinta y seis así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones. Y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Treinta y siete por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste. Y reuniré los contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza. Treinta y ocho y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre. Y te daré en sangre de ira y de celo. Treinta y nueve y te entregaré en mano de ellos. Y destruirán tu alto, y derribarán tus altares, y te harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Cuarenta y harán subir contra ti reunión de gente, y te apedrearán con piedras, y te atravesarán con sus espadas. Cuarenta y uno y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres. Y hacerte el César de ser ramera, ni tampoco darás más don. Cuarenta y dos y haré reposar mi ira sobre ti, y apartarase de ti mi celo, y descansaré de más enojarme. Cuarenta y tres por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad, y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová. Pues ni aún has pensado sobre todas tus abominaciones. Cuarenta y cuatro he aquí que todo proverbista hará de ti proverbio, diciendo. Como la madre, tal su hija. Cuarenta y cinco hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. Cuarenta y seis y tu hermana mayor es Samaría con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda. Y tu hermana la menor que tú es Sodoma con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Cuarenta y siete y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Cuarenta y ocho vivo yo, dice el Señor Jehová, Sodoma tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. Cuarenta y nueve he aquí que este fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, hartura de pan, y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Cincuenta y ensoberveciéronse, e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Cincuenta y uno y Samaría no cometió ni la mitad de tus pecados. Porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas tus abominaciones que hiciste. Cincuenta y dos tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en tus pecados que hiciste más abominables que ellas. Más justas son que tú. Avergüenzate pues tú también, y lleva tu confusión, pues que has justificado a tus hermanas. Cincuenta y tres yo pues haré tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaría y de sus hijas, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas, cincuenta y cuatro para que tú lleves tu confusión, y te avergüences de todo lo que has hecho, siéndoles tu motivo de consuelo. Cincuenta y cinco y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaría con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Cincuenta y seis Sodoma, tu hermana, no fue nombrada en tu boca en el tiempo de tus soberbias, cincuenta y siete antes que tu maldad se descubriese, como en el tiempo de la vergüenza de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos alrededor, que te menosprecian en contorno. Cincuenta y ocho tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones, dice Jehová. Cincuenta y nueve en pero así ha dicho el Señor Jehová. Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Sesenta antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno. Sesenta y uno y acordarte has de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibirás a tus hermanas, las mayores que tú con las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Sesenta y dos y confirmaré mi pacto contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Sesenta y tres para que te acuerdes, y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando me aplacaré para contigo de todo lo que hiciste, dice el Señor Jehová. Ezequiel diecisiete uno y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos hijo del hombre, propon una figura, y compon una parábola a la casa de Israel. Tres y dirás. Así ha dicho el Señor Jehová. Una grande águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del cedro. Cuatro arrancó el principal de sus renuevos, y llegó luego a la tierra de mercaderes, y púsolo en la ciudad de los negociantes. Cinco tomó también de la simiente de la tierra, y púsola en un campo bueno para sembrar, plantóla junto a grandes aguas, púsola como un sauce. Seis y brotó, e hízose una ví de mucha rama, baja de estatura, que sus ramas la miraban, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una ví, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Siete y fue otra grande águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta ví juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramos, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Ocho en un buen campo, junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramos y llevase fruto, y para que fuese vid robusta. Nueve di. Así ha dicho el Señor Jehová. ¿Será prosperada? ¿No arrancará sus raíces, y destruirá su fruto, y secarase? Todas las hojas de su lozanía secará, y no con gran brazo, ni con mucha gente, arrancándola de sus raíces. Diez y aquí que plantada está ella, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento sola no la tocaré? En los surcos de su verdor se secará. Once y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Doce di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles. He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó tu rey y sus príncipes, y llevólos consigo a Babilonia. Trece tomó también de la simiente del reino, e hizo con él la alianza, y trajole a juramento. Y tomó los fuertes de la tierra, catorce para que el rey no fuese abatido y no se levantase, sino que guardase su alianza y estuviese en ella. Quince rebeló se empero contra él enviando sus embajadores a Egipto, para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado, escapará, el que estas cosas hizo? ¿Y el que rompió la alianza, podrá huir? Dieciséis vivo yo, dice el señor Jehová, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar del rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, y cuya alianza con él hecha rompió. Diecisiete y no con grande ejército, ni con mucha compañía hará con el faraón en la batalla, cuando funden baluarte y edifiquen bastiones para cortar muchas vidas. Dieciocho pues menospreció el juramento, para invalidar el concierto cuando he aquí que había dado su mano, e hizo todas estas cosas, no escapará. Diecinueve por tanto, así ha dicho el señor Jehová. Vivo yo, que el juramento mío que menospreció, y mi concierto que ha invalidado, tornaré sobre su cabeza. Veinte y extenderé sobre él mi red, y será preso en mi malla. Y hacerlo he venir a Babilonia, y allí estaré a juicio con él, por su prevaricación con que contra mí se ha revelado. Veintiuno y todos sus fugitivos con todos sus escuadrones caerán a cuchillo, y los que quedaren serán esparcidos a todo viento. Y sabréis que yo Jehová he hablado. Veintidós así ha dicho el señor Jehová. Y tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y plantarlo ello sobre el monte alto y sublime. Veintitrés en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y llevará fruto, y haráse magnífico cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuelo habitará a la sombra de sus ramos. Veinticuatro y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová hablé e hice. Ezequiel dieciocho uno y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos que pensáis vosotros, vosotros que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo. Los padres comieron el agraz, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Tres vivo yo, dice el Señor Jehová, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Cuatro he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Cinco y el hombre que fuere justo, hiciere juicio y justicia. Seis que no comiere sobre los montes, ni alzaré sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violaré la mujer de su prójimo, ni llegaré a la mujer menstruosa, siete ni oprimiere a ninguno. Al deudor tornaré su prenda, no cometiere robo, hiere de su pan el hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, ocho no dire al ogro, ni recibire aumento. De la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, nueve en mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis derechos para hacer verdad, este es justo. Este vivirá, dice el señor Jehová. Diez más y engendraré hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, once y que no haga a las otras. Antes comiere sobre los montes, o violaré la mujer de su prójimo, doce al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no tornaré la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, trece diere ausura, y recibire aumento. Vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto morirá. Su sangre será sobre él. Catorce pero si este engrendraré hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Quince no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violaré, dieciséis ni oprimiere a nadie. La prenda no empeñaré, ni cometiere robos. Al hambriento diere de su pan, y cubriere de vestido al desnudo. Diecisiete apartaré su mano del pobre, usura ni aumento no recibiere. Hiciere mis derechos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Dieciocho su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Diecinueve y si dijeréis. ¿Por qué el hijo no llevará por el pecado de su padre? Porque el hijo hizo juicio y justicia, guardó todas mis ordenanzas, y las hizo, de cierto vivirá. Veinte el alma que pecaré, esa morirá. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Veintiuno más el impío, si se apartaré de todos sus pecados que hizo, y guardaré todas mis ordenanzas, el cierre juicio y justicia, de cierto vivirá. No morirá. Veintidós todas sus rebeliones que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Veintitrés quiero yo la muerte del impío. Dice el Señor Jehová. No vivirá, si se apartaré de sus caminos, veinticuatro más si el justo se apartaré de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Vivirá él. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Veinticinco y si dijereis. No es derecho el camino del Señor. Oid ahora, casa de Israel. ¿No es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Veintiséis apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por su iniquidad que hizo, morirá. Veintisiete y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Veintiocho porque miró, y apartose de todas sus prevaricaciones que hizo, de cierto vivirá, no morirá. Veintinueve si aún dijere la casa de Israel. No es derecho el camino del Señor. ¿No son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Treinta por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, o casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos, y volveos de todas vuestras iniquidades. Y no os será la iniquidad causa de ruina. Treinta y uno. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Treinta y dos. Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues, y viviréis. Ezequiel diecinueve uno y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dos y dirás. ¿Cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió sus cachorros. Tres se hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo, y aprendió a prender presa, y a devorar hombres. Cuatro y las gentes oyeron de él. Fue tomado con el lazo de ellas, y lleváronlo con grillos a la tierra de Egipto. Cinco y viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros, y púsolo por leoncillo. Seis y él andaba entre los leones. Hizo se leoncillo, aprendió a hacer presa, devoró hombres. Siete y conoció sus viudas, y asoló sus ciudades. Y la tierra fue asolada, y su abundancia, a la voz de su ramido. Ocho y dieron sobre él las gentes de las provincias de su alrededor, y extendieron sobre él su red. Fue preso en su hoyo. Nueve y pusiéronlo en cárcel con cadenas, y lleváronlo al rey de Babilonia. Metiéronlo en fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Diez tu madre fue como una vida en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Once y ella tuvo varas fuertes para cetros de señores. Y levantóse su estatura por encima entre las ramas, y fue vista en su altura, y con la multitud de sus sarmientos. Doce empero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y viento solano secó su fruto. Fueron quebradas y secaronse sus varas fuertes. Consumiólas el fuego. Trece y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Catorce y ha salido fuego de la vara de sus ramos, ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte, cetro para enseñorear. Endechah es esta, y de endechah servirá. Ezequiel 20.1 y aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y sentáronse delante de mí. Dos y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Tres hijo del hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles. Así ha dicho el señor Jehová. A consultarme venís vosotros. Vivo yo, que yo no os responderé, dice el señor Jehová. Cuatro quieres tú juzgarlos. ¿Los quieres juzgar tú, hijo del hombre? Notifícales las abominaciones de sus padres. Cinco y diles. Así ha dicho el señor Jehová. El día que escogí a Israel, y que alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos, diciendo. Yo soy Jehová vuestro Dios. Seis aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Siete entonces les dije. Cada uno eche de sí cada uno de las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ocho más ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Nueve con todo, a causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de tierra de Egipto. Diez saqué los pues de la tierra de Egipto, y trájelos al desierto. Once y diles mis ordenanzas, y declareles mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Doce y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Trece más rebelaronse contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas, y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere, vivirá en ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Catorce pero en atención a mi nombre hice porque no se infamase a la vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. Quince y también yo les alcé mi mano en el desierto, que no los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Dieciséis porque desecharon mis derechos, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron. Porque tras sus ídolos iba su corazón. Diecisiete con todo los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto. Dieciocho antes dije en el desierto a sus hijos. No andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis en sus ídolos. Diecinueve Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra. Veinte y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Veintiuno y los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis ordenanzas, ni guardaron mis derechos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá en ellos. Profanaron mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Veintidós más retraje mi mano, y en atención a mi nombre hice porque no se infamase a vista de las gentes, delante de cuyos ojos los saqué. Veintitrés y también les alcé yo mi mano en el desierto, que los esparciría entre las gentes, y que los aventaría por las tierras. Veinticuatro porque no pusieron por obra mis derechos, y desecharon mis ordenanzas, y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Veinticinco por eso yo también les di ordenanzas no buenas, y derechos por los cuales no viviesen. Veintiséis y contaminélos en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito, para que los desolase, a fin de que supiesen que yo soy Jehová. Veintisiete por tanto, hijo del hombre, habla a la casa de Israel, y diles. Así ha dicho el Señor Jehová. Aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron contra mi rebeón. Veintiocho porque yo los metí en la tierra sobre la cual había alzado mi mano que les había de dar, y miraron a todo collado alto, y a todo árbol espeso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron la irritación de sus ofrendas, allí pusieron también el olor de su suavidad, y allí derramaron sus libaciones. Veintinueve y yo les dije. ¿Qué es ese alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. Treinta di, pues, a la casa de Israel. Así ha dicho el Señor Jehová. ¿No os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones? Treinta y uno porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no os responderé. Treinta y dos y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís. Seamos como las gentes, como las familias de las naciones, sirviendo a la madera y a la piedra. Treinta y tres vivo yo, dice el Señor Jehová, que con mano fuerte, y brazo extendido, y en ojo derramado, tengo de reinar sobre vosotros. Treinta y cuatro y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte, y brazo extendido, y en ojo derramado. Treinta y cinco y os he de traer al desierto de pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Treinta y seis como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor Jehová. Treinta y siete y os haré pasar bajo de vara y os traeré en vínculo de concierto. Treinta y ocho y apartaré de entre vosotros los rebeldes, y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus destierros los sacaré, y a la tierra de Israel no vendrán. Y sabréis que yo soy Jehová. Treinta y nueve y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová. Anda cada uno tras sus ídolos, y servidles, pues que a mí no me obedecéis. Y no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas, y con vuestros ídolos. Cuarenta empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas, y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Cuarenta y uno en olor de suavidad os aceptaré, cuando os hubiere sacado de entre los pueblos, y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Cuarenta y dos y sabréis que yo soy Jehová, cuando os hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra por la cual alcé mi mano que la daría de vuestros padres. Cuarenta y tres y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. Cuarenta y cuatro y sabréis que yo soy Jehová cuando hiciere con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, o casa de Israel, dice el Señor Jehová. Cuarenta y cinco y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Cuarenta y seis hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, y derrama tu palabra hacia la parte austral, y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Cuarenta y siete y dirás al bosque del mediodía. Oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde, y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego. Y serán quemados en ella todos rostros, desde el mediodía hasta el norte. Cuarenta y ocho y verá toda carne que yo Jehová lo encendí. No se apagará. Cuarenta y nueve y dije. Ah, Señor Jehová. Ellos dicen de mí. ¿No profiere este parábolas? Ezequiel veintiuno uno y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabra sobre los santuarios, y profetiza sobre la tierra de Israel. Tres y dirás a la tierra de Israel. Así ha dicho Jehová. He aquí, que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Cuatro y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón. Cinco y sabrá toda carne que yo Jehová saque mi espada de su vaina. No volverá más. Seis y tú, hijo del hombre, gime con quebrantamiento de lomos, y con amargura. Gime delante de los ojos de ellos. Siete y será, que cuando te dijeren. ¿Por qué gimes tú? Dirás. Por la fama que viene. Y todo corazón se desleirá, y todas manos se debilitarán, y angustiarase todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas. He aquí que viene, y hacerse a, dice el Señor Jehová. Ocho y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Nueve hijo del hombre, profetiza, y di. Así ha dicho el Señor Jehová. Di. La espada, la espada está afilada, y aún acicalada. Diez para degollar víctimas está afilada, acicalada está para que relumbre. Hemos de alegrarnos. A la vara de mi hijo viene menospreciando todo árbol. Once y dio la acicalar para tenerla a mano. La espada está afilada, y acicalada está ella, para entregrarlo en mano del matador. Doce clama y aulla, oh hijo del hombre. Porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Temores de espada serán a mi pueblo. Por tanto, lleve el muslo. Trece porque está probado. ¿Y qué, si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice el Señor Jehová. Catorce tú pues, hijo del hombre, profetiza y bate una mano con otra, y dóblese la espada la tercera vez, la espada de muertos. Este es espada de gran matanza que los penetrará, quince para que el corazón desmaye, y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Ah. Dispuesta está para que relumbre, y aderezada para degollar. Dieciséis ponte a una parte, ponte a la diestra, o ponte a la siniestra, hacia donde tu rostro se determinaré. Diecisiete y yo también batiré mi mano con mi mano, y haré reposar mi ira. Yo Jehová he hablado. Dieciocho y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Diecinueve y tú, hijo del hombre, señálate dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos. Y echa mano a la suerte. En el principio del camino de la ciudad lo harás. Veinte el camino señalarás por donde venga la espada a Raba de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén la fuerte. Veintiuno porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada, al principio de dos caminos, para tomar adivinación. Azicalosa etas, consultó en ídolos, miró el hígado. Veintidós la adivinación fue a su mano derecha, sobre Jerusalén, para poner capitanes, para abrir la boca a la matanza, para levantar la voz en grito, para poner ingenios contra las puertas, para fundar baluarte, y edificar fuerte. Veintitrés y seráles como adivinación mentirosa en sus ojos, por estar juramentados con juramento a ellos. Mas él trae a la memoria la maldad, para prenderlos. Veinticuatro por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones, y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras. Por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Veinticinco y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Veintiséis así ha dicho el Señor Jehová. Depon la tiara, quita la corona. Esta no será más esta. Al bajo alzaré, y al alto abatiré. Veintisiete del revés, del revés, del revés la tornaré. Y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Veintiocho y tú, hijo del hombre, profetiza, y di. Así ha dicho el Señor Jehová sobre los hijos de Amón, y su oprobio. Dirás pues. La espada, la espada está desenvainada para degollar. Acicalada para consumir con resplandor. Veintinueve te profetizan vanidad, adivinante mentira, para entregarte con los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad. Treinta tornarela a su vaina. En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te tengo de juzgar. Treinta y uno y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Treinta y dos del fuego serás para ser consumido. Tu sangre será en medio de la tierra. No habrá más memoria de ti. Porque yo Jehová he hablado. Ezequiel veintidós uno y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos y tú, hijo del hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Tres dirás, pues. Así ha dicho el Señor Jehová. Ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Cuatro en tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes, y en escarnio a todas las tierras. Cinco las que están cerca, y las que están lejos de ti, se reirán de ti, amancillada de fama, y de gran deturbación. Seis he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Siete al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con calumnia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Ocho mis santuarios menospreciaste, y mis sábados has profanado. Nueve calumniadores hubo en ti para derramar sangre. Y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. Diez la desnudez del padre descubrieron en ti. La inmunda de menstruo forzaron en ti. Once y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Y cada uno contaminó su nuera torpemente. Y cada uno forzó en ti a su hermana, hija de su padre. Doce precio recibieron en ti para derramar sangre. Usura y logro tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Olvidástete de mí, dice el Señor Jehová. Trece y he aquí, que herí mi mano a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de tus sangres que fueron en medio de ti. Catorce estará firme tu corazón. Tus manos serán fuertes en los días que obraré yo contra ti. Yo Jehová he hablado, y harélo. Quince y yo te esparciré por las gentes, y te aventaré por las tierras. Y haré fenecer de ti tu inmundicia. Dieciséis y tomarás heredad en ti a los ojos de las gentes. Y sabrás que yo soy Jehová. Diecisiete y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dieciocho hijo del hombre, la casa de Israel se me ha tornado en escoria. Todos ellos son metal, y estaño, y hierro, y plomo, en medio del horno. Escorias de plata se tornaron. Diecinueve por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto todos vosotros os habéis tornado en escorias, por tanto, he aquí que yo os junto en medio de Jerusalén. Veinte como quien junta plata y metal y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundir. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y haré reposar, y os fundiré. Veintiuno yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Veintidós como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Veintitrés y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Veinticuatro hijo del hombre, diga ella. Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Veinticinco la conjuración de sus profetas en medio de ella, como león bramando que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, aumentaron sus viugas en medio de ella. Veintiséis sus sacerdotes violentaron mi ley, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Veintisiete sus príncipes en medio de ella como lobos que arrebataban presa, derramando sangre, para destruir las almas, para pábulo de su avaricia. Veintiocho y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad, y adivinándoles mentira, diciendo. Así ha dicho el señor Jehová. Y Jehová no había hablado. Veintinueve el pueblo de la tierra usaba de opresión, y cometía robo, y al afligido y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Treinta y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo haré. Treinta y uno por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con el fuego de mi ira los consumí. Torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el señor Jehová. Ezequiel veintitrés uno y fue a mi palabra de Jehová, diciendo. Dos hijos del hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, tres las cuales fornicaron en Egipto. En sus mocedades fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Cuatro llamabanse, la mayor, a Olá, y su hermana, a Olivá. Las cuales fueron vías, y parieron hijos e hijas. Y llamaronse, Samaría, a Olá. Y Jerusalén, a Olivá. Cinco y a Olá cometió fornicación en mi poder. Y prendose de sus amantes, los asirios sus vecinos, seis vestidos de cardeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo. Siete y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Contaminose con todos los ídolos de ellos. Ocho y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Porque con ellas echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella su fornicación. Nueve por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Diez ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a cuchillo. Y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios. Once y violó su hermana Oliva, y estragó su amor más que ella. Y sus fornicaciones, más que las fornicaciones de su hermana. Doce y enamoróse de los hijos de los asirios, sus vecinos, capitanes y príncipes, vestidos en perfección, caballeros que andaban a caballo, todos ellos mancebos de codiciar. Trece y vi que se había contaminado. Un camino era el de ambas. Catorce y aumentó sus fornicaciones. Pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, quince ceñidos de talabartes por sus lomos, y tiaras pintadas en sus cabezas, teniendo todos ellos parecer de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, nacidos en tierra de caldeos, dieciséis enamoróse de ellos enviéndolos, y envióles mensajeros a la tierra de los caldeos. Diecisiete y entraron a ella los hombres de Babilonia a la cama de los amores, y contaminaronla con su fornicación. Y ella también se contaminó con ellos, y su deseo se hartó de ellos. Dieciocho así hizo patente sus fornicaciones, y descubrió sus vergüenzas. Por lo cual mi alma se hartó de ella, como si había ya hartado mi alma de su hermana. Diecinueve aún multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria los días de su mocedad, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Veinte y enamoróse de sus rufianes, cuya carne es como carne de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Veintiuno así tornaste a la memoria la suciedad de tu mocedad, cuando comprimieron tus pechos en Egipto por los pechos de tu mocedad. Veintidós por tanto, a Oliva, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor. Veintitrés los de Babilonia, y todos los caldeos, mayordomos, y príncipes, y capitanes, todos los de Asiria con ellos. Mancebos todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes, nobles y principales, que montan a caballo todos ellos. Veinticuatro y vendrán sobre ti carros, carretas, y ruedas, y multitud de pueblos. Escudos, y paveses, y capacetes pondrán contra ti en derredor. Y yo daré el juicio delante de ellos, y por sus leyes te juzgarán. Veinticinco y pondré mi celo contra ti, y obrarán contigo con furor. Quitarte han tu nariz y tus orejas. Y lo que te quedaré caerá a cuchillo. Ellos tomarán tus hijos y tus hijas, y tu residuo será consumido por el fuego. Veintiséis y te desnudarán de tus vestidos, y tomarán los vasos de tu gloria. Veintisiete y haré César de ti tu suciedad, y tu fornicación de la tierra de Egipto. Ni más levantarás a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. Veintiocho porque así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, yo te entrego en mano de aquellos que tú aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hartó tu deseo. Veintinueve los cuales obrarán contigo con odio, y tomarán todo lo que tú trabajaste, y te dejarán desnuda y descubierta. Y descubrirás la torpeza de tus fornicaciones, y tu suciedad, y tus fornicaciones. Treinta estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en poste las gentes, con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Treinta y uno en el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Treinta y dos así ha dicho el Señor Jehová. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana. De ti se mozarán las gentes, y te escarnecerán. De grande cabida es. Treinta y tres serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de asolamiento, por el cáliz de tu hermana Samaría. Treinta y cuatro lo beberás pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos. Y tus pechos arrancarás. Porque yo he hablado, dice el Señor Jehová. Treinta y cinco por tanto, así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Treinta y seis y dijo me Jehová. Hijo del hombre, ¿no juzgarás tú a Aola, y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones? Treinta y siete porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos. Y aun sus hijos que me habían engendrado, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Treinta y ocho aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis sábados. Treinta y nueve pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entrábanse en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Cuarenta y cuanto más, que enviaron por hombres que vienen de lejos, a los cuales había sido enviado un mensajero. Y he aquí vinieron. Y por amor de ellos te lavaste, y alcoholaste tus ojos, y te ataviaste con adornos. Cuarenta y uno y te sentaste sobre su tuoso estrado, y fue adornada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi perfume y mi óleo. Cuarenta y dos y oyose en ella voz de compañía en holganza. Y con los varones fueron traídos de la gente común los sabeos del desierto. Y pusieron manillas sobre sus manos, y coronas de gloria sobre sus cabezas. Cuarenta y tres y dije a la envejecida en adulterios. Sus prostituciones cumplirán ellos ahora, y ella con ellos. Cuarenta y cuatro porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Olay y a Oliva, mujeres depravadas. Cuarenta y cinco por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras, y por la ley de las que derraman sangre. Porque son adúlteras, y sangre hay en sus manos. Cuarenta y seis por lo que así ha dicho el Señor Jehová. Yo haré subir contra ellas compañías, las entregaré a turbación y a rapiña. Cuarenta y siete y la compañía de gentes las apedreará con piedras, y las acuchillará con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Cuarenta y ocho y haré cesar la depravación de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestra torpeza. Cuarenta y nueve y sobre vosotras pondrán vuestra obscenidad, y llevaréis los pecados de vuestros ídolos. Y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Texto generado por. Textos en español.